Hola a todos, bienvenidos al primer video de Proyectores Indigo Trataremos en estos videos de mostrarles el funcionamiento de los proyectores que tenemos actualmente en existencia para venta En esta ocasión tenemos el proyector marca BenQ, modelo MX520 El proyector BenQ MX520 cuenta con entradas de video, VGA y HDMI Ahorita está conectado por HDMI y es la imagen que está mostrando actualmente de la computadora El proyector BenQ MX520 tiene una imagen con resolución XGA La potencia del foco es de 3000 lúmenes Cosa que lo hace bastante versátil para el uso en escuelas, oficinas, inclusive para ver películas Ahorita de hecho lo tenemos con las luces prendidas de aquí de la oficina Está entrando por varias partes y la verdad es que la imagen no se deja de ver nítida y no se deja de ver colorida El proyector BenQ MX520 es un equipo de los que nosotros manejamos como reconstruidos ¿Qué significa reconstruido? Bueno, los proyectores reconstruidos son equipos que nos llegaron de escuelas, oficinas Nosotros les hicimos mantenimiento, les cambiamos la lámpara por una nueva Y nos encargamos de que el funcionamiento sea el óptimo, de que no haya una diferencia entre un equipo nuevo y un reconstruido Los equipos reconstruidos tienen garantía directamente con nosotros Desde tres meses en el proyector y seis meses en la lámpara La imagen del proyector, obviamente mientras más uno la aleje de la pantalla es como va a hacerse más grande En este caso estamos más o menos a 2.5 metros Si lo alejáramos un poquito más, obviamente llenaría toda la pantalla del proyector Ahorita más o menos son como unas 50 pulgadas, más o menos Dentro de las opciones del proyector usted puede encontrar Opciones de imagen Para cuando usted le quiera dar más contraste Tiene la opción cine Para cuando usted quiera Algo más brillante No sé, alguna presentación O archivos de texto Está el formato presentación También tiene la opción para que usted lo ponga en el techo O para que lo ponga detrás de la pantalla Ahora nos vamos aquí Y pues bueno, ya usted le mueve de acuerdo a lo que ocupe La configuración de la lámpara Tiene actualmente cero horas de uso Y el modo lámpara pues usted le mueve a normal o económico Económico se gasta menos la lámpara Pero pues tiene un poquito menos de potencia Lo podemos dejar ahí en Smart Echo Para que el proyector decida la configuración Y bueno, este fue el primer video De muchos que queremos hacer Muchas gracias por vernos Y bueno, cualquier duda que tengan respecto al equipo Pueden comentarnos en Facebook ¿Verdad? Y bueno, saludos a todos